Ahora hablamos de la historia que ocurrió en Soacha, Cundinamarca y que denunciaron los comerciantes aquí en Noticias Caracol. Inicialmente se hablaba de un hombre que estaría atacando a las mujeres comerciantes cuando estaban cerrando sus negocios. Tres víctimas. Tan pronto salió en Noticias Caracol, comenzó la investigación, verificaron en cámaras de seguridad y dieron con el paradero de esta persona. Se trata de una mujer, no era un hombre como pensaban. Resulta que ella se disfrazaba para atacar a sus víctimas y luego se ponía ropa muy acomodada como si fuera un hombre para huir de las autoridades. Resulta que llegaron a la vivienda donde se encontraba esta persona y vean ustedes mismos lo ocurrido en el municipio de Soacha. Apareció la persona que atacó a varios comerciantes en Soacha. Después de la denuncia publicada en Noticias Caracol, la policía de Cundinamarca comenzó a indagar y a verificar en las imágenes de las cámaras de seguridad donde se observan los ataques ocurridos en el barrio San Mateo. Fue así como identificaron a una mujer y no a un hombre como la responsable de los hechos. Dicen que la joven vestía varias prendas para que así pensaran que era un hombre el que realizaba los ataques y poder así evadir a la policía. Se logró ubicar a una mujer de 28 años, la cual resultó ser la agresora de, al parecer, tres víctimas con arma cortopunzante. En una comuna muy cercana al barrio San Mateo fue donde identificaron su casa y allí la sorprendieron. Los padres de la mujer manifestaron que ella estuvo en tratamientos psicológicos y por eso fue trasladada hasta un hospital del municipio. Será también vinculada a una investigación por los delitos de lesiones personales y recibirá tratamiento oportuno en centro especializado para pacientes con problemas psiquiátricos. Se espera su recuperación, pero dice la policía que verifican para ver si puede ser judicializada por estos ataques. ¡Gracias!